Es un gran honor y un reconocimiento a nuestro trabajo diario de todos los días, nuestro trabajo duro y realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de que hayáis pensado en nosotros para estar aquí. Muchísimas gracias. El evento es maravilloso, con gente maravillosa, todo fantástico y está haciendo una gala muy entretenida.